Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como guardar conversaciones en Facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Facebook permite descargar tus conversaciones de Facebook Messenger desde la aplicación para que puedas tenerlas guardadas a buen recaudo y puedas consultarlas cuando quieras desde un ordenador o desde tu teléfono móvil un proceso que no te llevará demasiado tiempo, aunque no deberían perderse si no pierdes el acceso a tu cuenta de Facebook probablemente quieras curarte en salud y tener almacenado algún chat especial con un familiar, pareja o amigo de forma que puedas consultarlo sin necesidad de entrar en Facebook Messenger por eso te vamos a enseñar a como descargar tus conversaciones en Facebook una vez aquí en lo que sería nuestro dispositivo para descargar nuestras conversaciones o guardar nuestras conversaciones de Facebook Messenger de seguro supondrás que hay que entrar a Messenger, ¿verdad? y descargar lo que hay ahí, pero no para ello descargar lo que sería estas conversaciones y mantenerlas guardadas es irnos a lo que sería la aplicación de Facebook ¿verdad? entonces entramos a la aplicación de Facebook y una vez aquí nos iremos a lo que sería el apartado de menú entonces le damos en la parte superior derecha y entramos a lo que sería nuestro menú una vez aquí en este apartado le vamos a dar a lo que sería en configuración y privacidad una vez entrado en este apartado le daremos donde dice configuración y aquí vamos a bajar, vamos hacia abajo y le vamos a dar donde dice descargar tu información le damos en descargar tu información y nos dice descargar información del perfil en el centro de cuentas a partir de ahora ve al centro de cuentas para administrar esta configuración entonces le damos en continuar y nos dice solicitar descarga o una copia de información cuando quieras le damos solicitar descarga y nos dice seleccionar cuentas y perfiles elige que cuentas y perfiles quieres incluir la descarga solo puede haber una descarga pendiente a la vez para cada cuenta o perfil le damos en la que sea de Facebook ¿verdad? nuestra cuenta de Facebook y le damos en siguiente una vez hecho esto nos dice información disponible y tipo de información específicos le damos en tipos de información específicos y aquí vamos a descargar lo que sería nuestros mensajes como puedes ver aquí en este apartado le damos en ver más y podemos buscar también lo que serían las historias las compras y otras actividades ¿verdad? entonces solamente quieres descargar lo que serías tus conversaciones pues le das aquí en mensajes le das en siguiente y te dice este apartado la notificación a donde quieres que te llegue la notificación la dejas en tu correo electrónico le das en formato HTML la calidad ponla en media y el intervalo de fechas de último año o la puedes poner desde el principio ¿verdad? entonces le das en guardar y le das enviar solicitud una vez hecho esto esperas a que se empiece a descargar lo que sería tus archivos de mensajes y ya cuando se termine Facebook te va a enviar la notificación a tu correo y allí vas a tener lo que serían tus conversaciones guardadas en tu dispositivo o también puedes verlo en tu computadora entonces de esta manera puedes guardar lo que serían tus conversaciones de Facebook en tu teléfono móvil o en lo que sería tu ordenador si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós